Hola amigos y seguidores de SenderNational, los saluda una vez más Lina González. Hoy queremos hablar de un tema que se está rumorando y que se está contando mucho de el que se está hablando y es sobre los cambios que potencialmente van a entrar en vigencia con temas de visas de trabajo y de visas de residencia. Entonces vamos a contarles un poquito qué es lo que se está hablando para tener la información cierta. En primer lugar se está hablando de cambios en las visas de trabajo. Se está especulando, se está contando que al parecer lo que quiere inmigración es hacer un proceso de acreditación o pasar por un proceso de acreditación para que las empresas puedan dar el sponsor o pueda servir de patrocinadores para visas de trabajo. En estos momentos cualquier empresa puede servir de sponsor en el proceso de una visa de trabajo siempre y cuando obviamente se encuentren los requisitos de demostrar que la persona tiene perfil y que se hizo un proceso genuino de reclutamiento. Pero lo que se está hablando es que potencialmente se va a pasar por un proceso de acreditación. Ojo, todavía esto no está confirmado, todavía no se sabe si es todas las empresas las que quisieran patrocinar a un migrante que tienen que hacer este proceso o si son solo algunas empresas y qué requisitos va a pedirles a estas empresas para poder hacer este proceso de acreditación. Simplemente es lo que se está apuntando hacia dónde al parecer van los cambios que quiere llevar a cabo inmigración. ¿Cuál es nuestra recomendación para aquellas personas que ya están laburando, que ya tienen un empleo, bien sea part-time o bien sea full-time? Es que en la medida de lo posible si puedes aplicar a una visa de trabajo este año, ojalá lo puedas hacer, para poder seguir con los requerimientos o con la legislación que opera en estos momentos y no con estos nuevos cambios que potencialmente, repito, potencialmente van a suceder pero todavía no están confirmados. Entonces, no te angustes pero si tienes la posibilidad de aplicar, aplica y contáctanos si vamos a poder guiar. En segundo lugar, de lo que también se está hablando, es que inmigración quiere introducir, quiere iniciar a partir del 2020 un nuevo programa de residencia. Este nuevo programa de residencia lo que básicamente busca es, con objetivos un poco más enfocados, tener un enfoque más específico para la aplicación de las visas o para la obtención de las visas de residencia. Básicamente lo que quieren cumplir son tres grandes objetivos. Uno es poder seguir atrayendo y dando visitas de residencia a skill migrants, a migrantes calificados. Digamos que ese es el enfoque fundamental de Nueva Zelanda y de los procesos de residencia atraer a migrantes calificados que quieran transferir su conocimiento y que tengan skills, habilidades que Nueva Zelanda necesiten y que se puedan utilizar en este país. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es poder continuar con el proceso de reunificación de familias. Básicamente, a lo que me refiero con eso son las visas de partnership. Que los residentes y ciudadanos neozelandeses puedan, por supuesto, seguir teniendo la posibilidad de expulsoriar o patrocinar los visados de residencia de sus esposos, esposas y de sus hijos, de los que llamamos dependientes o dependent child. Y finalmente poder, dentro de esos objetivos, seguir cumpliendo o que Nueva Zelanda pueda seguir cumpliendo sus cuotas humanitarias. ¿Y a qué me refiero con esto? A las visas de refugio. Por supuesto, Nueva Zelanda tiene ciertas cuotas anuales que tiene que cumplir para absorber a refugiados y es parte del número de residencias que se dan en el país. Aproximadamente, en estos momentos, el 60% de las visas de residencia se dan por la categoría de inmigrantes calificados o el enfoque de inmigrantes calificados. El 32%, 31-32% de las visas de residencia se dan por estos procesos de reunificación de familias, visas de partnership y el 7-8% depende del año, se están dando para visas de refugio o votos humanitarios. Ojo, todavía no sabemos cómo esto se va a trasladar en la legislación, cómo se va a ver en la práctica. En estos momentos lo que sabemos es que se vienen unos nuevos cambios, lo que sabemos es que hay unos principios que se quieren cumplir con estos nuevos cambios, pero no hay nada escrito, no hay nada dicho. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de todo esto y cuál es nuestro mensaje fundamental en el día de hoy? En primer lugar, yo la invitación que quiero hacerles es que no se angustien, no se preocupen. Nueva Zelanda siempre ha tenido cambios migratorios, no siempre los cambios son negativos. Pueden ser también muy positivos. Yo hemos visto cambios, por ejemplo, el año pasado, cuando empezó el proceso de las visas de Consistudio, fueron cambios extremadamente positivos y la gente estaba muy preocupada con lo que iba a pasar. Y los cambios, al contrario, fueron extremadamente positivos. Entonces, no se angustien. Recuerden que la naturaleza del proceso migratorio es ser cambiante. No va a ser estable para siempre. Va a cambiar y se va a modificar año tras año. Entonces, no se angustien con eso. Y el segundo mensaje que queremos llevarte en el día de hoy es que, por favor, busques información certera. Te invitamos a que vayas a la página de Migration Museum, que tiene muy buena información y, por supuesto, es la fuente central de donde nos debemos guiar todos. Lo segundo, nuestra página de Sea International, un buen agente de migración también te puede dar información real y corroborar lo que se está hablando o lo que nos está hablando en realidad. Te invitamos a que nos sigas muy especialmente porque allí nosotros vamos a estar publicando cualquier cambio, cualquier novedad y vamos a estarlo anunciando con tiempo. Vamos a estar contándoles sobre seminarios que vamos a realizar para personas que están en Nueva Zelanda y que están por fuera para que se enteren de cómo esos cambios ya en la práctica van a impactar la vida de las personas. Y, por último, si estás pensando en aplicar una visa de trabajo, si estás pensando en aplicar una visa de residencia, contáctanos y con gusto vamos a poder hacer un plan de qué es lo mejor, si es mejor esperar o si es mejor hacerlo ahora, dependiendo de tus condiciones, sobre todo planearse y hacerlo con suficiente tiempo para lograr el objetivo que se está buscando. Sabes que puedes contar con nosotros, estamos aquí para ayudarte y sobre todo para darte la información certera sobre lo que viene en Nueva Zelanda para el 2020. Nos vemos en un próximo video. Make it more to New Zealand. Cha-cha.